Hoy vamos a hablar de las adversidades. ¿Quién no ha pasado por adversidades, por pruebas, por dificultades, por tropiezos, por enfermedades, etcétera, etcétera? Sin duda, todos nosotros. Pero hay una manera de enfrentarse a los problemas que no es la manera común como muchas personas lo hacen. Hoy quisiéramos hablar de cómo enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidos en Juntos en Sabat. Juntos en Sabat Las adversidades tienen que ver con una palabra que pronuncian constantemente, que es lo rechazo. Ante cualquier situación, ante cualquier problema, la única palabra o la única expresión que sale de sus labios es lo rechazo y lo rechazo. Veementemente dicen lo rechazo. Lo dicen porque han sido enseñados así. Porque hay muchos que se llaman maestros de la palabra que han enseñado y que siguen enseñando a rechazar todo lo que no te gusta, lo que no comprendes, lo que no te parece bien, etcétera, etcétera. Pero no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no enseña a rechazar las cosas, enseña a vencerlas. No enseña a que nos enfrentemos a las cosas con las palabras, sino con unos hechos concretos y directos. Voy a hablar de algunos casos que se encuentran en la Escritura que hablan de hombres y de mujeres que se enfrentaron a los problemas y a las adversidades no con meras palabras como lo rechazo, sino con fe, con entusiasmo, con valor y con decisión. Por ejemplo, Abraham, usted se puede imaginar que cuando Dios le dijera o le dijo en su momento que fuera a presentar a su hijo como sacrificio, dijera Abraham, lo rechazo, lo rechazo. Usted se imagina esa expresión. En cambio, lo que Abraham dijo y lo tenía muy claro es Dios proveerá. Él sabía que Dios es proveedor y ante una adversidad, lejos de rechazarla, lo que sabía es que Dios proveería de la salida o de la necesidad que en ese momento tenía. Bueno, el caso de Yeshua es todavía, si cabe, más evidente porque usted se imagina a Jesús que le dijera al Padre cuando le mandó ir al sacrificio, lo rechazo, lo rechazo. De esa manera, obviamente, lo que Jesús dijo fue, la copa que mi Padre me ha dado, habré de no recibirla. No dijo la rechazo, sino no recibiré lo que Dios me ha dicho, lo que mi Padre me ha mandado. Por eso digo que muchas veces esa expresión del rechazo está lejos de ser lo que dice la Escritura. Pablo, Pablo, que vamos a decir, un hombre que sufrió de muchas maneras, de muchos problemas, en el mar, en la tierra, con los amigos, con los enemigos, en todo momento sufrió. Y si en cambio no sale de sus labios ni una sola vez la palabra lo rechazo. Es más, lo contrario, lo que dijo Pablo fue, es necesario que a través de muchas tribulaciones o adversidades entremos en el reino de Dios. Por tanto, el concepto de rechazo no era un pensamiento ni de Abraham, ni del Mesías, ni de Pablo en este caso que hablamos. Pero aún más, usted se imagina a Job diciéndole a Dios, lo rechazo, las enfermedades que le mandó, las tribulaciones que le mandó, las adversidades que le mandó. Pero usted se imagina diciéndole a Dios, lo rechazo, lejos de esas palabras, lo que Job dijo fue, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre de Dios. El rechazo es una manera de esconderse de la realidad y ante las adversidades no podemos escondernos de la realidad. Todo lo contrario, tenemos que enfrentarnos a ella con la seguridad y con la certeza, como dijo Abraham, de que Dios proveerá. Con la certeza de que no podemos dejar de hacer la voluntad de Dios. Con la seguridad de que a través de muchas tribulaciones y problemas vamos a entrar en el reino de Dios. Esa es una realidad. La fe no es un concepto sencillo, ni es un concepto meramente de pasar un tiempo más o menos bien y después nos vamos al cielo, como algunos dicen. No es así lo que dice la Escritura. Y como Job dijo también, si Dios me ha dado, Dios también me lo puede quitar, sea lo que fuere. Por eso digo que es muy importante que sepamos enfrentarnos a las adversidades. En nuestra página web vamos a encontrar la enseñanza relacionada con este tema sobre las adversidades, en la cual podemos ahondar un poquito más en los versículos bíblicos, en lo que dice la Escritura acerca de la adversidad. Ahora, no se trata, y déjenme decir esto para acabar, no se trata de rechazar, se trata de vencer. Jesús no rechazó la muerte, la venció. Y nosotros estamos llamados no a rechazar las adversidades, sino a vencerlas, a luchar contra ellas, pero no escondiendo la cabeza y diciendo simplemente esas palabras, lo rechazo, lo rechazo, como si, por decir eso, esas palabras tuvieran en sí un poder atronador para que los problemas o las adversidades se fueran de nuestra vida. Aprendamos a hablar bien y a usar correctamente la Escritura y a entender cuál es la buena voluntad de Dios y saber que si Dios nos dio, también tiene la capacidad, la autoridad y el poder de quitar. Y nosotros podemos decir y debemos decir solamente bendito sea el nombre de Dios. Nos vemos la semana que viene juntos en Shabbat. Shabbat.